Inducción matemática Demostraremos que 2 elevado a k es menor a 2 elevado a k más 1 para todo k perteneciente a lo natural. Primero, sea k igual a 1. Reemplazamos. 2 elevado a 1 menor a 2 elevado a 1 azul, donde 2 es menor a 2 elevado a 2 y 2 es menor a 4, donde 2 es mayor. Segundo. Supongamos que la desigualdad también se valga para un k igual a e. Reemplazamos y nos queda que 2 elevado a n menor a 2 elevado a n más 1. Y esto sería nuestra hipótesis de Inducción. Tercero. Demostraremos que la desigualdad también sea válida para un k igual a n más 1. Al reforzar, nos queda lo siguiente. 2 elevado a n más 1 menor a 2 elevado a n más 1 más 1. Entonces, 2 elevado a n más 1 menor a 2 elevado a n más 1. Donde esta latal sería nuestra p. A través de nuestra hipótesis, tenemos que 2 elevado a n es menor a 2 elevado a n más 1. Trataremos de llegar a nuestra t. Nos multiplicamos por 2. Nos queda que 2 elevado a n por 2 menor a 2 elevado a n más 1 por 2. Misma base, sumamos los exponentes. 2 elevado a n más 1 menor a 2 elevado a n más 1 más 1. Donde 2 elevado a n más 1 menor a 2 elevado a n más 2. Y nos queda que 2 elevado a n más 1 menos a 2 elevado a n más 1 menos a 2 elevado a n más 2. Quedamos de vuelta.